Coménteme, coménteme en el chat, por favor, si es que ya pueden visualizar mi pantalla. A ver, coménteme. Muy bien, Anita, buenas noches. Anita Tobar, excelente, gracias por tu confirmación. ¿Quién más está en la sala? A ver, ¿quién más ya está en la sala? Muy bien, Nancy, buenas noches. Nancy Fernández, buenas noches. Excelente. A ver, ¿quién más ya está en la sala? Muy bien, Nancy, gracias por tu confirmación. Genial. ¿Quién más? A ver, ¿quién más ya está en la sala y listos, listas para poder empezar nuestro taller de esta noche? Muy bien, Serafín, excelente, muy bien, gracias por tu confirmación, Serafín. Serafín también ya está listo para poder iniciar este taller programado para el día de hoy. A ver, coméntenme, antes de poder iniciar con nuestra clasecita del día de hoy, un tema súper, súper interesante de fotomontajes. Coméntenme si han tenido algunos problemas, algunas dificultades en el desarrollo de su práctica. A ver, pueden activar su micrófono, pueden escribir también en el chat. A modo de esperar unos dos minutitos, ya, a modo de esperar a nuestros compañeros. ¿Han tenido algún problemita en el desarrollo de sus trabajos? Muy bien, Jenny, gracias por tu confirmación. Buenas noches. También Sara, buenas noches, Sara. Muy bien. A ver, ¿han tenido algún problema, alguna pregunta sobre el taller 1? A ver, Serafín, adelante, por favor. Buenas noches, ingeniero. Gracias por la participación. Bueno, sí, efectivamente, al momento de poder realizar los famosos, las imágenes con todo, obviamente, con todo el procedimiento que usted nos pidió, yo cometí el error de descargarlo, mi archivo en PNG, y al momento de poder ingresar a la página Smart Macab, ¿no?, y poder subir la imagen, no se podía. Entonces, ninguna de las imágenes que yo descargué, no sé si lo descargué en PNG, en formato PNG, y por eso no me aceptaba la página del Smart Macab para poder subirlo y poder entregarlo. Entregarlo. Dígame usted si estoy mal o de repente ha habido o he tenido que descargarlo como JPG. Perfecto, muy bien. Vamos a hacer un repasito brevemente, ¿sí?, rápido, para ver el procedimiento y en qué parte tal vez no quedó claro en alguna partecita del proceso. Sí, entonces, primero ingresemos a Canva, ya todos, todos, vamos a ingresar a Canva, por favor, así que me voy a una nueva pestañita, y escribimos Canva.com, ¿correcto? Canva.com, siempre. Yo quiero ingresar a, para poder trabajar, para poder ver los diseños que hice anteriormente, entonces ingresamos a Canva.com, ¿correcto? Ya estoy aquí en Canva.com, cuando ya hemos iniciado sesión, o sea, ya me registré, entonces debe mostrarme esta pantallita, ¿ya?, esta pantalla. En esta pantalla lo que yo voy a hacer es ir aquí a la parte inferior, en esta partecita, tenemos diseños recientes. ¿Ven? Acá, ¿no? ¿Qué diseñamos hoy? Más abajo, te dan algunas recomendaciones de algunas plantillas, y más abajito tienes un título que dice diseños recientes. En esta sección de diseños recientes, vamos a poder ver todos los trabajos que hemos hecho, todos nuestros diseños, en orden cronológica de cómo lo hemos abierto, ¿sí? Por ejemplo, la última vez que he abierto era este diseño, ¿no? Que trabajé con otro grupo, pero en la anterior hemos trabajado este acá, el tema de logotipos, ¿no? Entonces, voy a ingresar a mi trabajo de mi logotipo, pero confírmeme ustedes hasta este punto. ¿Ustedes ven su logotipo? ¿Ven sus diseños anteriores en esta sección? A ver, confírmeme ahí a través del chat. Sí, 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 sí lo vemos, sí lo vemos. Excelente, muy bien, Serafín. Vamos a ver, vamos a ingresar a este diseño. Yo le doy un clic encima, y pues tengo ahí el trabajo que hemos realizado en la sesión anterior. ¿Correcto? Este es el trabajo que hemos hecho en la clase anterior. Es la primera, el logotipo a colores, el logotipo con un fondo de imagen, ¿no? El logotipo en modo claro, o en modo blanco, ¿sí? Todo lo que es blanco, y el logotipo en modo oscuro. ¿Correcto? Entonces, lo que hay que hacer es descargarnos en formato, puede ser JPG y PNG, no hay ningún problema. A ver, vamos a probar, ya vamos a trabajar, por ejemplo, en formato PNG. ¿Cómo descargamos? Recuerden, la descarga debemos de realizar de la siguiente forma. Debemos ir al botoncito de compartir, ya recuerden compartir, nos vamos a la opción de descargar, clic en descargar, y tenemos aquí el formato que nos recomienda Canva SPNG. ¿Sí? Lo dejamos ahí con esa recomendación del tipo de archivo, ya PNG. Y en la parte inferior donde dice seleccione las páginas, pues yo quiero descargar uno por uno. ¿Por qué? Porque si yo lo descargo en todas las páginas, pues se va a descargar en un formato .zip. O sea, es un formato comprimido, es como tener varios objetos dentro de una caja, lo sello en una caja y me lo descargo, ¿no? Y eso si lo subo a Smart Mockup, pues no va a funcionarme. Entonces, para evitar eso, mejor me lo voy a descargar uno por uno, ¿correcto? O si no hay que descomprimir, pero es otro proceso, otro proceso más, otro paso más. Entonces, mejor para evitar esos casitos, me voy donde dice todas las páginas, le doy un clic, y la primera opción que me muestra es todas las páginas, desde la página 1 hasta la página 4. Son cuatro páginas que tengo de diseño. Bueno, vamos a deshabilitarlo, le damos un clic acá, y selecciono solamente, atención, la página 1. Ahí está, la página 1, ¿correcto? Y le doy clic en hecho, le doy clic en hecho y descargar. Clic en descargar. Si aquí no te sale la opción, o te sale otro, por ejemplo, únete al grupo, únete al equipo y descargar, o te dice descargar y pagar, significa que hay algún elemento acá adentro que has utilizado que es de paga. Entonces, tú tienes que eliminar esos elementos de paga, que normalmente son elementos que tienen marca de agua. O sea, le das clic encima, dice quitar marca de agua. Eso tienes que eliminar, todos esos elementos, ¿ya? En este caso no hay ningún problema, me sale el botoncito descargar, clic, y se está descargando en formato de PNG. Recuerden que las imágenes PNG tienen mejor calidad que los GIF, que los JPGs en el Internet, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo bien. A ver si Serafín, me confirmas, a ver, me confirmas Serafín, ¿no? Serafín, por favor. Así es, ingeniero, ya sé dónde está mi error. ¿Qué pasó? A ver, coméntanos. Lo que pasa es que yo hice el logotipo y por ahí vi un, digamos, unas estrellitas con movimiento y lo he añadido. Y al descargar el archivo me ha generado un archivo MP4. Ajá, muy bien, sí. El formato MP4 es el formato de video. Entonces, eso es un video y no vamos a poder subir en ninguna otra plataforma de Mac-ups, ¿sí? Claro, gracias. Perfecto. Gracias más bien por hacernos saber cuál es el detalle, el errorcito, porque imagínate que a uno de nosotros que está en la sala, en algún momento igual, ¿no? Nos vamos a elementos, por ejemplo, vamos a poner una estrellita, una estrella, pero estas estrellas yo quiero que estén en movimiento, ¿no? Por ejemplo, esta. Yo quiero poner aquí en mi diseño esta estrellita que está acá, aunque en color blanco no se nota, yo voy a colocarlo por acá, por ejemplo. Vamos a ponerlo por acasito. Y también me emociono y lo pongo pues a este lado más. Ya está. Se ve bonito con una animación, pero aquí al momento de descargar, me voy a compartir y me voy a la opción descargar. Mira que te pone, como está en movimiento, te pone pues por defecto Viro MP4. Ahí sí vamos a tener problemas, ¿no? Entonces ahí tenemos que elegir PNG, PNG, ¿correcto? Muy bien, gracias, Serafín, por tu observación y pregunta también nos ayuda a aclarar este tema. ¿Alguien más tuvo problemas, dificultades, por favor? Profesor, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Adelante, por favor. Este, profesor, yo no he podido crear mi MOCAP. Ya, muy bien. He bajado y descargado el logotipo todo, pero al crear el MOCAP no puedo. Muy bien, Gladys, pero dime, ¿has podido descargar tu imagen, tu logotipo? Sí, 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 lo he descargado. Sí, sí, lo he descargado. Ya, muy bien. Para tener MOCAPs, lo que tenemos que hacer es ingresar a las dos páginas que se ha compartido por el grupo del WhatsApp, o si no, también por acá. Esta es una de las páginas, ¿no? A ver, permítame un segundito. A ver, listo. Muy bien. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Muy bien. Ah, Enrique, muy bien, sí. Las imágenes, cuando los comprimes y los descomprimes, no pierden calidad. Y es correcto también, ¿sí? Y no se perdió la calidad. Si no se pierde la calidad, Enrique, al momento de descargarte, no sé si pierde bastante, pero normalmente es con esa resolución que se descarga, ¿no? En la versión gratuita que es de 500 por 500 en este caso, de los logotipos, ¿sí? Muy bien. A ver, Gladys, por favor, ingresa a esta, a esta, aquí a este enlace, ya, ingresa a este enlace y lo que primero tienes que hacer es subir tu imagen. Esa imagen que te has descargado en Canva, lo subes, acá, sube tu imagen, le das clic, seleccionas en descargas, debe estar en descargas en el mío, ahí está, descargas, ¿sí? Buscas tu imagen que te has descargado y lo abres, abrir, ¿sí? ¿Está ahí todo claro, Gladys? Sí, pero feo, un ratito, un ratito. A ver. Y ya mira que en los mockups aquí ya se muestra, pero lamentablemente, pues, son algunos que tienen un precio, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, ver todos los mockups, aquí, todos los mockups. Profesor, estoy en la página de los mockups, dice, sube tu imagen. Exacto, ahí, selección. Ya le he puesto, sube la imagen, pero en descargas no me sale nada. Ya, ver todos los mockups, perdón, a ver, sube, ¿no? Vamos a eliminarlo, ahí está. Sube tu imagen y seleccionamos. Ahora, es que ya tienes que identificar dónde se descargó tu imagen. A lo mejor en tu caso no es en descargas, sino tal vez se va a imágenes. O si no, tal vez se va al disco local de, o a documentos. Tienes que buscar dónde se descargó tu imagen de Canva. O sea, el diseño que has hecho en Canva. ¿Sí? A ver, tenemos esto. Serafín, adelante, por favor. Sí, ingeniero, mire, acabo de hacer todo el procedimiento y cuando subo mi archivo que ya está en JPG o PNG al SmartMockup, no sale. O sea, hay un proceso que tiene que hacer la página, pero no sale el mockup, no me sale. Ya, a ver, ¿le diste clic en sube tu imagen? No, correcto. Ahí le dije, sube tu imagen. Y se le generaste. Ahí cogí el formato JPG, que ya lo he descargado en formato JPG. Y ahí se queda, ¿no? Está ahí que procesa, procesa, pero no me muestra ningún mockup. A ver, vamos a ver si es que... Pero normalmente debería mostrarse esto. Se muestra y aquí te debe mostrar ya. Claro, ahí debería mostrarse, pero no me muestra, está haciendo el proceso y se queda ahí y ahí queda. Ya, a ver. ¿Puedes compartirme tu pantalla? A ver. Claro, claro, claro que sí. A ver, para ver. A ver. Vamos a compartir la pantalla. A ver. A ver. Ahí está, miren. Este es el logotipo. Este es el logotipo, pero no sale nada, ¿no? Este es el JPG. Actualízalo, a ver. Dale clic ahí arriba en la parte superior. Actualizar. Ya, y carga nuevamente. Este es el archivo. Ya. Y debe de ser casi inmediato, pues, ¿no? Ajá. A ver. Vamos a ver qué está pasando ahí. ¿Por qué no le permite? A ver. Está usando el Google Chrome. Sí, debería mostrar. A ver. Vamos a ver. Ponle en ver todos los mockups. A ver. Dale clic en ver todos los mockups. Ahí, en la parte inferior. No, no, no. Regresa a la página de Smart Mockup. Ahí estás. Ahí estás. En la parte superior derecho. Estás. Estás en Canva. Vaya. No, no, no. Vamos a la pestañita. A la pestañita de Smart Mockups. Ah, ya. Smart Mockup. Aquí estoy. Ahí está. Muy bien. A ver. Dale clic en ver todos los mockups. Ahí dice ver todos los mockups. Ese botón. Ahí está. Ya. Muy bien. A ver. Va a seleccionar el segundo que es gratuito. Dale clic en sí. Disculpe, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ya. Baja para abajo. Y ahí tienes el segundo que es gratis. Dale clic ahí en el segundo. Más arribita tienes ahí. Un poquito más arriba. Más arriba. Más arriba. Ahí. ¿De acá? Esa. Esa que es gratis. Muy bien. Ahora va a subir su imagen. A ver. Dale clic en. Ahí está. Ahí se muestra. ¿No? Ah, ya. Perfecto. Ahora puede descargarse. Ah, mire. Qué bien. Clic. Clic y. En alta, pues, ¿no? No, en la parte de arriba nada más. Porque alta tiene un costo. A ver. Entonces, descargar. Ya. Y medios de comunicación. Esa. Ah, con razón. Ya. Ya entendí. Ahí en su caso no se está cargando automáticamente. Lo que tiene que hacer es seleccionar una plantilla para un mock-up de forma gratuita. Y ahí recién lo va a visualizar. Muchas gracias, ingeniero. Excelente. Muchas gracias. Genial. Muchas gracias. Vamos. A ver. ¿Alguna preguntita más? Y ahora sí, arrancamos con nuestro segundo tema. Todos ingresamos a Canva, por favor. ¿Sí? Todos ingresamos a Canva. ¿Ya? Voy a cerrar. O lo dejo este mi trabajo de la clase anterior. Ahí está. Estamos en la página principal de Canva. ¿Sí? A ver. ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede compartir su pantalla? Ah, perfecto, Dante. Yo creo que sí. No estoy compartiendo. Ahora sí. Ahora sí. Vamos. Muy bien. Ahora sí, ¿verdad? Sí se puede visualizar. Correcto. Muy bien. Listo. Vamos a crear nuestros fotomontajes. ¿Sí? Para ello necesitamos un espacio de trabajo. Aparte de buscar una plantilla en Canva. Profesor, disculpe que lo interrumpa. Sí, sí, sí. Para crear un MoCat, ¿tengo que registrarme? No, no, no. No es necesario. Tiene que entrar solamente a la página, buscar una plantilla de un MoCat que sea libre, gratis y listo. No es necesario registrarse. Pero si quiere tener más beneficio dentro de esa plataforma, puede registrarse también. Ah, ya, porque yo pongo este, a lo que busco el, el, este, MoCat y pongo subir imagen y no, selecciono mi, mi plantilla y no, no me sale, sale, crea una cuenta gratuita para probar todos los MoCat. Ah, en todo caso, si, este, si le están restringiendo, lo que le recomiendo es que pueda crear su cuenta. ¿Sí? Y así va a tener muchas más opciones. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Muchas gracias. Vamos a ingresar a Canva.com, por favor, para no retrasarnos. Sí, todos juntos, para ir todos juntos, por favor. Por favor, ingresamos a Canva.com y estamos en la página principal. Les comentaba que una forma es utilizar una plantilla que ya viene en Canva con una medida definida, que esa medida ya no lo podemos cambiar nosotros en la versión gratuita. Y otra es crear nuestro propio diseño, crear un espacio de trabajo, de trabajo, perdón, con la medida que yo deseo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Profesor, yo quiero, por ejemplo, un espacio de trabajo de 1500 por 1500, o de 1500 por 1200, o de 1200 por 800 píxeles. Entonces, para eso, nos vamos a este botoncito que dice Crea un diseño. Todos ven al lado derecho, en la parte superior, un botoncito que dice Crea un diseño. Eso es para crear un nuevo diseño a medida. ¿Sí? Le damos un clic en Crea un diseño nuevo o Crea un diseño. Y aquí tengo una lista de sugerencias. Una lista de recomendaciones. Una vez terminada esta lista de recomendaciones, tengo más abajito botoncitos. Tres botoncitos. Uno que dice Tamaño personalizado. Editar una foto. Importar archivo. Lo que vamos a elegir es un tamaño personalizado. Ya, le damos un clic en Tamaño personalizado. Le doy un clic en Tamaño personalizado y nos sale esta ventanita donde tengo que insertar o escribir el ancho y el alto para mi espacio de trabajo. Ya, recuerden. Crea un diseño personalizado y en ancho vamos a poner, por ejemplo, 1200 por altura que sea, a ver, por 700. Ya, 1200 por 700. Vamos a darle en píxeles que son medidas para la pantalla y para internet. ¿Sí? Entonces, le damos clic en Crea un diseño nuevo. Crear un diseño nuevo. Clic. Y vamos a tener nuestro espacio de trabajo. Ahí está. Disculpe, ingeniero, que lo interrumpa. Me perdí. Me perdí. Disculpe. Podría ser... ¿Cómo sale la opción Crear un diseño y tamaño nuevo? Ya. Muy bien. A ver, regresamos a la pestañita de inicio de Canva. O si no, escribimos Canva.com. Al escribir Canva.com y darle un Enter, nos estamos ubicando en la página principal de Canva. Correcto. Sí. ¿Ya estamos en la página principal de Canva? Así es. Ya está. Muy bien. Al lado derecho, en la parte superior, tengo acá una opción, un botoncito que dice Crea un diseño. Le voy a dar un clic en Crea un diseño. Le damos un clic en Crea un diseño. Y me sale una lista de opciones o sugerencias. Pero debajo de esta lista, al final, tengo un botoncito que dice Tamaño Personalizado. Perfecto. Perfecto. ¿Pueden ver? Sí. Le damos un clic en esa bolita con el símbolo de más. Tamaño Personalizado. Y ahí es donde tenemos que nosotros ingresar las medidas. Me parece que 1.200 por 700 es muy largo. Lo que voy a hacer es esto. Recomiendo que nuevamente puedan hacer este procedimiento. Ya. Vamos a hacer 1.200 por... A ver, mi espacio de trabajo va a ser 1.000. Ya. 1.200 por 1.000, por ejemplo. 1.200 por 700 es muy rectangular. Eso va a depender ya del diseño. Ya. En este caso, yo voy a trabajar 1.200 por 1.000. Profesor, nuevamente, ¿cómo hacemos? Nuevamente, ingresa a Canva.com. Crea un diseño. Diseño Personalizado. Ingresa el ancho 1.200 y la altura 1.000. En píxeles. Ojo, en píxeles. Primero seleccione... Si aparece otro, primero seleccione en píxeles. Y luego, escriba las medidas. ¿Ya? Le damos clic en crear un diseño nuevo. Y ya tenemos nuestro espacio de trabajo. Ahí está. Este es el espacio de trabajo. ¿Correcto? Ahora, si tienen otra pestañita ahí como espacio de trabajo, lo pueden cerrar, esas pestañitas. ¿Ya? Solamente nos quedamos con este espacio de trabajo donde mide el ancho 1.200 y la altura 1.000. ¿Correcto? A ver, dígame ustedes. Si estamos en ese espacio de trabajo de 1.200 por 1.000. A ver, coménteme. ¿Estamos ahí? ¿Estamos ahí? Coménteme. Muy bien. Enrique está ahí. Correcto. Manita, muy bien. Listo. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, vamos a ponerle el nombre a nuestro espacio de trabajo. ¿Correcto? Para que no me muestre acá como aquí arriba dice diseño sin título. ¿No? Ahí arriba en la franja azul celeste aparece o se muestra diseño sin título. Yo quiero, pues, ponerle un nombre. Puedes hacer clic ahí directo. Si no, no vamos a archivo. Le damos clic en archivo. Y donde dice diseño sin título, al final hay un lapicito. Le das clic en ese lápiz para ponerle el nombre. Por ejemplo, voy a poner fotomontaje 1. ¿Ya? Fotomontaje 1. Ya está. Y le damos un Enter. Le damos un Enter y ya está. Ahora, el nombre de este espacio de trabajo o el nombre de este diseño es fotomontaje 1. ¿Correcto? ¿Todos hemos colocado el nombre a nuestro espacio de trabajo? A ver. ¿Todos hemos colocado el nombre a nuestro trabajo? A ver. Nancy, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profesor. Buenas noches. Yo lo estoy haciendo por el celular, pero no, no puedo. No, no me ubico. A ver. ¿Sí me puedes ayudar, por favor? ¿Ya tienes tu espacio generado? A ver. Coméntame. ¿Te has descargado la aplicación o directamente has escrito Canva.com y has iniciado sesión? No, profesor. Yo lo tengo en mi celular ya descargado. Tengo una cuenta también. Ya. A ver. ¿Qué es lo que no te sale? ¿El diseño personalizado o el tema de guardar? ¿Cómo crear un diseño nuevo? No puedo. No sé cómo encontrarlo. A ver. Vamos a ver. Tú puedes compartir tu pantalla. A ver. O si no, en este mi celular me parece que no tengo la aplicación de Canva instalada para guiarte. O puedes compartirme tu pantalla donde estás con el celular. ¿Me deseas de convener? A ver. Así. Si se logra instalar rápidamente, un ratito, para guiarle exactamente dónde está esta opción. ¿Ya? A ver. Muy bien. A ver. Mientras. A ver. Confírmeme todos, por favor. Sí. Ya le han puesto el nombrecito de fotomontaje 1. Lo que vamos a hacer es un fotomontaje. De algunos productos. ¿Ya? De algunos productos. A ver. A ver. Un segundito, por favor. A ver. Listo. Vamos a empezar. A ver. Con nuestra cuenta. A ver. A ver. Muy bien. Listo. A ver. A ver. Vamos a ver el de diseño personalizado. Listo. A ver. En el caso del celular. A ver. En nuestro caso del celular. Tenemos un más. A ver. Nancy, ¿no? Nancy fue. Nancy, tienes un botoncito más en el lado derecho inferior. Sí, profesor. Ya. Dale clic en más. Sí. Sí. Y hay un rectángulo que dice buscar y debajo de buscar tienes tamaño personalizado. Sí. Ya. Dale clic ahí. Ingresa las medidas. 1.200 por 1.000. Crea un diseño nuevo. Ah, ok. Ya. Ya está, profesor. Ya tienes tu espacio de trabajo. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Genial. Perfecto. Vamos a continuar con esa parte, por favor. ¿Sí? En el caso de trabajar con el celular está bien, pero el detalle, lo más recomendable cuando hacemos diseños es desde una computadora, ¿no? Porque tenemos facilidad de manejar, ¿no? Lo más recomendable. Pero si es que ya no se puede desde una laptop o computadora, pues también hay esa opción de trabajar con nuestro celular. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a trabajar, por ejemplo, con unos productos. En este caso, ustedes pueden trabajar con sus productos. Yo voy a trabajar, por ejemplo, café. Quiero hacer un fotomontaje con mi producto, que es el café, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se recomienda primero? En el fondo, en el fondo, colocar una mesita, ya de fondo una mesa. ¿Sí? ¿Una mesa para qué? Para poder poner sobre esa mesa mis productos o si tengo los servicios, tal vez tengo ahí y en formato de imagen, también podemos colocar, por ejemplo, el tema de software, que tengo tal vez ahí, o materiales separatas, libros, donde puedo acomodar encima de una mesita. ¿Ya? Entonces, vamos a, por ejemplo, poner aquí en elementos. Me voy a elementos. ¿Ya? Me voy a elementos. En la cinta negra, elementos. Y en el buscador, voy a buscar una fotografía con este nombre. Por ejemplo, fondo cocina. Como voy a hacer de café, café normalmente, podemos tenerlo en la oficina o en la cocina. Yo voy a poner así, fondo cocina. Ya, fondo cocina. Pongo fondo cocina. ¿Sí? Y miren, aquí vamos a tener resultados de fondo cocina. Más aún, mira, si nosotros podemos ir aquí debajo del buscador, donde hemos escrito el término, a buscar, tenemos todo, tenemos elementos gráficos y también tenemos fotos. Podemos darle clic en fotos. Clic en fotos. Y miren, miren, observen que se muestra en fotos. Miren, en fotos. Y los que tienen coronita, recuerden que es, pues, de paga, ¿no? Pero, sin embargo, acá arriba nada más, ¿no? En la segunda opción, por ejemplo, en la segunda posición, en mi caso, hay una mesa, ¿no? Una mesita ahí. De, con un fondo. Con un fondo de cocina, ¿no? Ahí está. Le doy un clic y ahí está, mira. Encima de esta mesita que tengo acá, ojo, voy a colocar mis productos que yo quiero mostrar al público. Sí. Puede ser esta, o tal vez no te guste esto, puedes buscar otro. Por ejemplo, esta también es otra, mira. Otra, mira que tengo ahí con un fondo desenfocado y la madera por aquí se ve bien y aquí puedo yo colocar mis productos. Entonces, yo voy a utilizar esta y esta imagen vamos a ponerlo como el fondo. ¿Y cómo se coloca como fondo esta imagen? Le damos un clic derecho, ¿ya? Un clic derecho sobre esta imagen y le ponemos la opción de establecer imagen como fondo. Ya, recuerden, busquen una imagen de fondo. Seleccionen la imagen que les gusta a ustedes y que esté relacionado a su producto y lo ponen ahí establecer imagen como fondo. Clic derecho sobre la imagen, establecer imagen como fondo. Ya está. Y lo que va a pasar es que esa imagen va a ocupar todo el espacio de trabajo y como fondo. Bueno, hasta aquí todos, ¿vamos juntos? A ver, confírmeme por favor si hemos conseguido un fondo y lo hemos insertado. Una vez insertado, le hemos puesto en el fondo. Correcto, correcto, ingeniero. Muy bien, excelente. A ver, ¿me confirman todos por favor por el chat? Sí, ¿estamos ahí? Muy bien, muy bien. Eso es bueno, eso es bueno. Bueno, ya, perfecto. Aquí vamos a traer nuestros productos. ¿Sí? Vamos a traer nuestros productos. En mi caso, yo voy a trabajar con lo que viene a ser café. Ya, café. Entonces, yo puedo traer primero, a ver, vamos a escribir aquí en elementos. Otra vez aquí te vas a elementos. Le das clic en elementos en la cinta negra y en el buscador escribes el nombre de tu producto. Por ejemplo, si tú tienes como producto, por ejemplo, ropa, ¿no? Algún tipo, por ejemplo, polos. Póngale polo. No. Polo. Pero si tú, por ejemplo, vendes productos de productos secos, por ejemplo, ya. Pecana, ahí, póngale el nombre de tu producto. Por ejemplo, yo voy a poner café. 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 Y mira, cuando yo escribo café, me salen estas opciones. Y de aquí me gusta bastante, por ejemplo, esta tacita de café. ¿No? Esta tacita de café. ¿Hay alguna participación? A ver. Vamos, Christopher. Adelante. Christopher, tu micrófono, ¿tienes ahí habilitada la manito arriba? ¿Tienes alguna pregunta, Christopher? Parece que no. Vamos, entonces. Entonces, ponemos café, por ejemplo. A ver. Hay otra manito arriba. A ver. ¿Quién tiene manito arriba? Christopher, ¿tienes alguna preguntita? ¿Tienes alguna pregunta? Parece que no, ¿no? Ya está. Muy bien. Listo. Café. Y de aquí, por ejemplo, a mí me gusta esta tacita de café. Le damos un clic. Sale grande. Yo lo voy a hacer más pequeñito. A ver. ¿Tienes alguna pregunta? Me parece que está. A ver. ¿Tienes participación, Christopher? Me está silenciando, Christopher. A ver. Serafín, ¿tienes alguna preguntita? Sí, ingeniero. Al momento de... Bueno, el producto que yo he seleccionado es un queque de higo. Pero al poner queque de higo en fotos, obviamente me salen fotos, pero no me sale, digamos, son fotos lo que me sale, como queque de higo. A ver, comenta, escríbeme el nombre de tu producto ahí en el chat. A ver, escríbeme en el chat. Sí. A ver. Muy bien. Christopher, creo que tu micrófono no se está escuchando bien, no sale bien. Sí. Escríbeme en el chat tu consulta. Ahora, ¿queque de higo? Vamos a ver. ¿Qué pasa si es que yo pongo así? Póngale higo nada más. Higo. A ver. Si ponemos acá higo en vez de café, higo, mira, que yo tengo, pero no tengo quequesa, sino lo que tengo es el producto en sí. Podemos insertar, por supuesto que sí, el producto original, ¿no? Luego buscamos en internet, ahorita vamos a entrar a internet. Si es que no encontramos aquí, nos vamos a internet y de ahí nos descargamos, pues, ¿no? Perfecto, perfecto. Yo ya lo entendí, gente. Muchas gracias. Te recomendaría que puedas insertar tal vez uno de estas, ¿no? Por ejemplo, aunque esto es un poquito verde, o podrías colocarlo por acá, pero sin embargo, miren, si es que no encontramos aquí, atención, vamos a ir a Google. Aquí, aquí, me voy a una nueva pestañita y escribimos acá, que que de higo. Ahí está. Así. Vamos a darle un enter. A ver, nos vamos a imágenes y ahí tenemos que que este higo. Pero lo que yo quiero es que cuando buscamos en internet y queremos colocarlo bien en nuestro diseño en Canva, tenemos que hacer esta búsqueda. A ver, o de esta manera, escribo el producto que quiero buscar, me voy a imágenes, luego me voy a la opción de herramientas, herramientas, y luego nos vamos a color. Le doy clic en color y ponemos transparente. Las imágenes en transparente son imágenes en PNG, que no tienen fondo, o que tienen fondo transparente, digo, ¿ya? Le doy un clic y ahí está, mira. Tengo de este producto en varias presentaciones. En cuál de estas presentaciones, este es de higo, por ejemplo, ¿no? Este es de zanahoria. A ver, vamos a ver si yo tengo por acá otro, otra presentación. Ya, torta de higo, tal vez tengo en esta. Ya, aquí, alimentos de plátano. Yo creo que aquí solamente tengo de esta presentación. Aunque no me gusta mucho, si es que este es el producto, pues, tengo que copiarme. Ya, tengo que copiarme. Busquemos la presentación, una imagen que tenga una buena presentación. ¿Correcto? Este es el producto. Me voy a copiar así. Clic derecho, copiar imagen, y luego me voy aquí a mi Canva y lo pego. Control V. Y yo ya tendría acá mi queque de higo. ¿Sí? Ahí tengo una presentación. Para adornar, ojo, busque aquí, como le comentaba, con higo y podemos, mira, ponerlo por acá. Podemos adornarlo un poquito por acá, ¿no? Duplicar esto, cambiar los colorcitos. Ya puedo hacer algunas cositas más. ¿Correcto? Aquí también tengo. Puede ser esta, por ejemplo, mira. Esto podría, podríamos colocarlo por ahí. ¿Sí? Ahora, profesor, no encuentro. No encuentro en formato de imagen con fondo transparente. Entonces, caballero nomás, sí. Sin transparente. Acá, todos, cualquier color. Y aquí ya tiene que diferenciar o tenemos que identificar bien cuál es la torta, pues, ¿no? Aquí, por ejemplo, o el queque. A ver, vamos a ver. Esto está bien. Vamos a buscar uno que tenga una buena presentación para luego quitar nosotros el fondo. ¿Ya? A ver, vamos a ver si este es el queque de higo. Por ejemplo, supongamos que sea esta. Aunque está cortada, ¿no? A ver, vamos a buscar ya. Vamos a tratar de buscar uno que sea más presentable. Puede ser esta también, ¿no? Sí. Hay que buscar uno que esté presentable. A ver, por acá tal vez. Ya, esta. Esta me parece bien. Mira, ¿qué es lo que tenemos que hacer cuando una imagen o no encuentro mi producto con un fondo transparente? Busco con una imagen así como esta. Lo guardo en mi computadora. Así. Clic derecho. Guardar imagen como. Guardar imagen como. Lo voy a guardar en imágenes. Ahí está. En imágenes. Voy a poner acá. Que quede higo. Muy bien. Lo guardamos. Ya está. Ya lo guardé. Ya está en mi computadora. Entonces, ahora tenemos que recordar de este nombrecito. Mire, hay muchas páginas. Hay una nueva pestañita. Hay una nueva pestañita. Hay una nueva pestañita. Tenemos que recordar de este nombrecito. Ya. Removile.ai. Así. Esta es una súper página. Removile. También hay otro que es remove. ¿No? Pero en esta ocasión vamos a usar Removile. Que es, para mí, es mucho mejor que el tema de remove. ¿Ya? Entonces, a ver, permítame un segundito. Que está. Ya está. Remova el punto ahí. Les comparto ahí en el chat. Ya. Les comparto ahí en el chat. Mire. Esta página o esta aplicación atención lo que te permite es extraer o quitar el fondo de tu diseño. Por ejemplo, no encuentras ni por ningún lado ya no encuentras en ningún lado tu producto. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Tomarle foto. Cuando le vas a tomar el foto ya no va a salir, pues, con fondo transparente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es acudir a herramientas como a Removile.ai para quitarle el fondo de tu imagen. ¿Sí? Entonces, a ver, ingresamos a Removile.ai y suban una imagen que está en su computadora. Si se han descargado de internet uno de sus productos, súbanlo. Y si no, cualquier foto que ustedes tienen, súbanlo para hacer la prueba. Remova el punto ahí, le damos clic acá, ¿sí? En este botoncito azul, le damos un clic y vamos a subir nuestra imagen. Por ejemplo, yo me he descargado en imágenes, ¿no? ¿Qué que de higo? Aquí está. ¿Qué que de higo? Le doy clic en abrir y listo. Mira. Ahí está. Está escaneando y plin. Mire. ¿Alguien eso? Ya. Mira. Lo que ha pasado es que se subió la imagen y lo ha quitado el fondo. Pero hay algunas zonas que no se quitó. Por ejemplo, esta partita de acá. podemos nosotros borrarlo o restaurarlo con esta opción o si no, también ya estando en Canva, ya, ya estando en Canva, podemos recortarlo. Por ejemplo, yo lo voy a recortar estando en Canva. Yo voy a descargar. ¿Qué es lo que hace la página de Remova el punto ahí? Es algo mágico, estimados amigos. Si tú quieres quitar el fondo a una fotografía, entonces lo único que tienes que hacer es ingresar a Remova el punto ahí. Subes tu foto y automáticamente, a través de una inteligencia artificial, lo va a quitar el fondo. ¿Sí? Una vez que ya se ha quitado el fondo, te descargas. Download. Download es para descargarse. Descargar este botón azul, descargar y listo, se está descargando y ya se descargó. Una vez que ya se descargó, vamos a ir a nuestro Canva y en nuestro Canva vamos a subir esa foto. Profesor, ¿cómo subimos una imagen, una imagen a Canva? Pero esa imagen está en mi computadora. Para subir imágenes, videos, audios o lo que tú quieras desde tu computadora, tienes que elegir subidos. Esta herramienta que está en la cinta negra, ya, en la cinta negra, ahí tienes subidos y le das clic en subir archivos. Recuerda, tu foto, tu imagen, que quieres colocar, está en tu computadora y quieres traerlo, entonces tienes que usar la opción de subidos. Subidos, subir archivos. Le das clic en subir archivos y ahora buscas dónde está, está en descargas, porque yo me descargué. está en descargas y aquí encuentro, ahí está el imágenes. Esta, seleccionamos, le damos clic en abrir y aquí está mi torta o mi queque de higo. Como que está cortado, mira, este lado, ¿no? Nunca puedes colocarlo por ahí, porque acá se ve ese corte, entonces tú tienes que pegarlo, pues aquí, a este lado, a este lado. Y profesor, acá todavía hay un detallito, este detallito puedes recortar y aquí te enseño cómo recortar fotos en Canva. Si tú quieres recortar fotos en Canva, tienes que hacerlo a través de estos controles que están en los centros o en el medio. ¿Ven? esta es una imagen, al momento de seleccionar aparecen cuatro puntitos en las esquinas, pero no solamente salen controles de las esquinas, sino también tienes controles en los medios o centros. Aquí, por ejemplo, aquí en el centro, mira, aquí arribita este control es para recortar, solamente quieres recortar y no quieres que se muestre esta parte, entonces jalalo acá, clic y jalas para abajo, jalas para abajo, más abajo, hasta ahí, solamente ahí quiero, listo, y le das clic afuera y ya la imagen se ha recortado, la parte arribita ya no se muestra, y ahí puedes acomodarlo, puedes aumentar el tamaño, ahí está, mira, la rica torta de higo, ahí está, de esta manera tienes que trabajar, si Serafín, este es tu programa, gracias excelente, muchas gracias, no había en Canva, no hemos encontrado en internet una imagen con fondo transparente, pero si hemos encontrado una foto, lo que tenía fondo, imagínate que hubieras puesto esa imagen acá encima de tu fondo, hubiera quedado cuadrado, con blanco, entonces, para que no quede y para que quede elegante, bonito, tienes que utilizar la aplicación de Remobile punto, ahí para extraer fondos, para quitar fondos, y luego lo subes a Canva, correcto, muy bien, alguien más que no encontró su producto, a ver, alguien más que no encontró su producto, todos hemos encontrado nuestro producto, estimados, a ver, coménteme, coménteme, si todos hemos encontrado nuestro producto, a ver, Christopher nos dice, eh, profe, pero me parece que quita el fondo, pero no con la misma calidad, sí, correcto, Christopher, te lo va a quitar el fondo, pero no sale, no te exporta con la misma calidad, te lo va a reducir a esta calidad, o a esta resolución de 531 por 800 en este caso, otras aplicaciones similares a esta, por ejemplo, el Remove punto VG, es aún más, te lo pone solamente de 450 por 800 o por 600, entonces, no te, no te conviene utilizar, la mejor herramienta que he visto para acá, para quitar, es esta opción de acá, ya, el Remove el punto ahí, pero si tú tienes Canva versión Pro, tiene un, tiene para quitar fondos, ya, si tú tienes Canva en su versión Pro, entonces, simplemente seleccionas su imagen, te vas a editar imagen, aquí tienes el de quitar fondos, ya, tienes aquí quitar fondos, pero estamos trabajando con la versión gratuita de Canva, ¿correcto? Muy bien, listo, ¿alguna preguntita más por acá? Ahí está su lechecito, su cafecito, la tortita, ahí, 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 ya no se da hombre, muy bien, voy a quitarle este porque yo voy a trabajar con mi café, ya, con mi café, ahí está, necesito, ojo, para mi café, un, a ver, puedo buscar, sigo buscando acá, a ver, ¿qué más puedo encontrar? Me voy a elementos, me voy a elementos, escribo café, café, ahí está, bien, mira, aquí hay un efecto muy interesante para el tema de café, mira, aquí, yo tengo esta opción, mira, le doy un clic, y mira, los granos de café, ¿sí? Los granos de café, puedo hacerle más pequeño, puedo acomodarlo, por ejemplo, por acá, en la esquina, por acá, para que tenga un efecto, ¿no? Efecto ahí de café, ¿correcto? Ahí está, podría ponerlo por acá, podría colocarlo por acá atrás, por aquí, por acá, ya depende de cada uno de nosotros dónde podríamos colocar estos efectos, ¿sí? Entonces, yo voy a colocar por aquí, en esta, en esta zona, puedo duplicar, recuerden que habíamos aprendido en la clase anterior cómo hacer el tema de las copias, podemos colocarlo por acá, tal vez, ¿no? Por acá, sí, ya está, ahí está, muy bien. ¿Qué más necesito? Necesito, pues, un, a ver, aquí en el centro, en producto, a ver, café, si es que no encontramos, ojo, si no encontramos por aquí, ya productos, que, que deseo tener, por ejemplo, quiero tener aquí un café que esté ahí en, en saco, por ejemplo, ¿no? Y en bolsa también, y no encuentro por acá, mira, este de acá saco, no me, no me, este de acá, pero este de acá, este café, está en un saco, ya, es pro, o sea, no es gratuito, y fuera, pues, gratis al toque, pues, ¿no? Pero como no tengo, entonces, ¿dónde me voy? Tengo que ir a internet, en una nueva pestaña, recuerden, en una nueva pestañita, si escribimos café, por ejemplo, puedo poner saco, café saco, café saco, me voy a imágenes, recuerden cómo se debe buscar en Google, café saco, imágenes, y luego nos vamos a herramientas, y en color, transparente, la idea, cuando hablamos y trabajamos fotomontajes, tengo que conseguir fotos o imágenes sin fondo, con fondo transparente, ¿ya? Me voy a transparentes, café saco, imágenes, herramientas, transparentes, y aquí tengo, mira, puede ser esta, puede ser esta de acá, ¿no? Puede ser esta también, ¿no? Esta, esta de acá me parece muy interesante, ¿no? O esta de acá, mira, y tienes por aquí, mire, un montón, puede ser esta, en producto, pues, no, ahí, en grano, el café en grano, a ver, si voy más abajo, esto tiene una marca de azul, que lo, que lo, esto de acá también, tal vez, o esto, ¿correcto? Muy bien, entonces, como no tengo por acá, yo voy a buscar esta, ¿no? Este está, está bien, o el de arriba, de arriba nada más, por acá creo que tengo, varios de estos, este de acá, por ejemplo, con su hojita, ahí está completo, le doy un clic, al momento de hacer un clic, estimados amigos y amigas, vamos a ver si esto tiene fondo transparente, parece que no tiene fondo transparente, porque acá sale blanco, tendría que utilizar Removile, ¿no? Pero mejor elijo otro, esto, por ejemplo, esto sí tiene fondo transparente, ¿cómo me doy cuenta, profesor, que tiene fondo transparente? La parte de atrás, de la imagen, se ve, en forma de cuadraditos, mira, si yo le doy clic acá, esto es una imagen, con fondo, blanco, pero si le damos un clic acá, y aparece unos cuadraditos, ojo, entonces, es con fondo transparente, voy a copiarme, le doy clic derecho, copiar imagen, me voy a Canva, y lo voy a pegar acá, control V, ahí está, qué rico, qué rico café, y lo acomodo, mira, por ejemplo, por aquí, ya, ahí está, mira, tengo, en producto crudo, ahí está, en grano, y tengo acá, ya preparado, y qué más me falta ahí, a ver, qué más puedo colocar ahí, a ver, quién me dice, en qué presentación, en qué, en qué, en qué, adelante, adelante, en qué, una presentación, pues, de bolsa, no, me falta de bolsa, claro, o en, también en vidrio, vamos ahí, en vidrio, en un recipiente, pues, no, ahí, ahí vamos, a ver si encuentro, por acá, café, bolsa, ya, vamos a poner acá, café, bolsa, escribimos, café, bolsa, la presentación, imágenes, me voy a herramientas, en color transparente, color transparente, no se olviden, una vez que, hemos puesto, la presentación, de mi producto, me voy a, imágenes, luego, a herramientas, y luego, en color, transparentes, y ahí tenemos, mira, en diferentes presentaciones, mira, y aquí tengo uno, mira, aquí tengo uno, supongamos, que, que tenga, pero, profesor, y si mi producto, todavía, no tiene ese empaque, no tiene esa presentación, podemos, nosotros, buscar, tal vez, uno sin marca, y, lo ponemos nuestro logotipo, por ejemplo, acá, en esta, ahí no hay, marca, lo ponemos ahí, nuestra marca, tal vez ahí, buscamos, un empaque, de, de café, o de, un producto, que no tenga marca, y encima, lo, montamos, lo ponemos ahí, el logo, de, de nuestro producto, correcto, entonces, en este caso, yo voy a, hablar de esto, aquí, ¿dónde está? esto, no, le damos un clic, voy a copiarme, clic derecho, copiar, sí, y, me voy a mi camba, lo pongo acá, ahí está, paiche, mira, y esto, lo voy a colocar aquí, atrás, ¿cómo, lo ponemos detrás? Mira, ¿cómo le ponemos detrás? Para que, parezca algo real, ¿no? Este, este, este empaque, o este, esta presentación, cuando nosotros, queremos poner detrás, delante, un elemento, lo único que hacemos, es seleccionar, y nos vamos a, a la cinta blanca, al lado derecho, tenemos posición, si no aparece, debe mostrarte tres puntitos, y tienen la opción de posición, le das clic en posición, y le das clic en atrás, si quieres ir para atrás, si quieres para adelante, adelante, si quieres ir atrás, 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 ya está, mira, y esta presentación, está detrás, mira, está detrás, tengo ahí, mire, perfecto, mire, cómo quedó, el montaje, mire, tengo, mi café, en, en, grano, tengo, ahí ya molido, una presentación, y tengo ya el café, pues, en, una presentación, del resultado final, que es en bebidas, ¿no? ahí está, a ver, ustedes, han encontrado, su, su producto, ¿alguien tiene, preguntas hasta aquí, por favor? a ver, Dante, adelante, por favor. Profesor, alguna consulta, allí, en ese, lo que usted está haciendo, el montaje, en la parte de arriba, se le puede poner algún título, algún nombre, algo, en algún momento? Por supuesto que sí, ahora, vamos con un texto, justamente, hay un espacio acá, para escribir el texto, bastante grande, sobre la marca, o el nombre del producto. Sí, Dante, vamos para allá, ya vamos, ya, vamos a ponerle, el título, de este montaje, pues, a simple vista, sí, pues, no dice nada, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo, tal vez, puedo poner, un, una frase, o la marca mismo, de mi producto? ¿Sí? Entonces, y el logotipo también, falta poner mi logotipo, puedo ponerlo por acá, o puedo ponerlo por aquí, a la derecha, donde hay un espacio, podemos colocar nuestro logotipo. Entonces, hasta aquí, todo bien, estimados amigos, tenemos ahí una mesita, sobre esa mesita tenemos productos, a ver, ¿hay alguna participación más? profesor, gracias. Clarice, ¿estamos ahí? ¿Todo bien? Sí, profesor. Ya, muy bien. Carla, Carla nos dice, Sonia, solo, ah, ya, Sonia, había, a ver, Sonia, tuve problemas con el, puede decirme con qué nombre busco en elementos la, la mesa. Ah, justamente ahí, eh, Carla nos, ya nos ha respondido, mesa de cocina. ¿Sí? Muy bien. Si en caso tuviera el Canva Pro, en Canva Pro es mucho más fácil, ¿no? En Canva Pro es, todos estos resultados, imágenes que tienes, lo puedes usar. Ya no necesitas ir a internet, a buscar estos recursos, porque, por ejemplo, acá tienes uno, ¿no? Uno sobre acá, por ejemplo, pones café en bolsa, café en bolsa, aquí tienes, por ejemplo, esta, que podrías utilizar, podrías utilizar, por ejemplo, a ver, bajas, y puedes usar esta, por ejemplo. Y aquí, si tienes un Canva Pro, utilizas de aquí, nada más, ya no necesitas irte afuera, a buscar en, en, en Google. en Google. Entonces, vamos ahora, a escribir por acá, por favor, el texto. Escribimos texto, mira, nos vamos a texto, sí, y aquí, en la clase anterior, hablamos, de que podíamos, insertar, tres tipos, de texto, uno grande, uno mediano, y uno pequeñito. Pero también acá, en la sección de texto, tenemos unas plantillas, que podemos elegir, mira, aquí tenemos, mira, esta, por ejemplo, este, este, esta tipografía, bajamos por, más abajo, podemos utilizar, una tipografía, como esta, si bajamos, más abajo, para el tema, el café, básicamente, se utilizan, unas tipografías, en formato, de corrida, ¿no? Pero vamos a buscar, si por acá, tenemos, una tipografía, por ejemplo, podría ser esta, ¿no? Te quedas conmigo, más o menos, ahí, esta, por ejemplo, ¿no? El tema de, esta tipografía, que podría ser, muy buena, por ejemplo, acá dice, cuero auténtico, y tiene una, la tipografía, es un formato, de corrida, ¿no? O sea, en cursiva, podemos usar, o, dependiendo, con cuál, de estas tipografías, a usted, les gustaría, colocar el nombre, su marca, o el nombre, de su producto, por ejemplo, yo voy a utilizar, yo voy a utilizar esta acá, el de cuero auténtico, bosque azul, a ver, le damos un clic, le doy un clic, y mira que ya tiene, los formatos, mira, yo puedo moverlo, y puedo moverlo, donde, yo deseo, por acá, por ejemplo, y aquí, podemos nosotros, colocar lo siguiente, cuero auténtico, no, pues, acá no es cuero, este es café auténtico, ¿no? Ahí está, café orgánico, puede ser, Café orgánico, café auténtico, ahí está, auténtico, café auténtico, ¿de dónde? El café auténtico, el nombre, acá le pones el nombre, tu marca, por ejemplo, en este caso, ese de Paiche, de Cusco, ¿no? Voy a poner ahí, cusqueñita, vamos a poner ya, vamos a poner, acá, Cusco, Cusqueñita, Cusqueñita, ahí está, café auténtico, la Cusqueñita, ya está, muy bien, por ejemplo, ¿no? Porque dice acá, Cusco, ya está, entonces, podemos escribir, ahora, si no te gusta esta tipografía, puedes seleccionar, y, en la cinta blanca, aquí en, tipografía, seleccionas, y puedes elegir otra, por ejemplo, esta, no me gusta, pues será otra, esta, hay alguno que sea con, es de acá, tipo cursiva, ¿no? Por acá, bajamos más abajo, me voy en busca, de una tipografía, que podría gustarme, pues no, ahí está, por ejemplo, esta, vamos en busca, que no debe ser, ojo, pro, sino tiene que ser libre, ¿ya? Tiene que ser libre, muy bien, bajamos más abajo, y a ver, más abajo, más abajo, tenemos por acá, unas tipografías, hay cientos de tipografías, por ejemplo, podría ser esa también, ¿no? Ahora pueden, puedes cambiarlo, de colorcito, un poquito marrón, acá, color, podríamos darle un colorcito, medio marroncito, ¿no? del café, pero que se pueda visualizar bien, ahí no se visualiza bien, vamos a cambiarle un poquito más, más oscuro, para que se pueda leer, ¿no? Cusquenita, ya está, por ejemplo, ahí, o cualquier tipografía, que a ustedes, les guste, pues, por ejemplo, esta acá, a ver, en mi caso, voy a usar, a ver, una de estas tipografías, tengo por acá, esta acá, ya, cusquenita, muy bien, cusquenita, cusquenita, listo, muy bien, así, sí, y, ¿qué más? Nuestro logotipo, vamos a colocar ahora, nuestro logotipo, ya, ah, también podemos aplicarle unas sombritas, ya, por ejemplo, acá, nos falta una sombrita, tal vez, a la tacita de café, ¿no? Para que, se parezca más real, pues, aunque está, realmente, acá, en la madera, entonces, me voy a, elementos, 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 varios clics, para que el buscador se limpie, y escribo, que es, este es, sombra circular, ya, pongo, sombra circular, y ahí tengo las sombras circulares, miren, que por acá, sombra circular, esta, por ejemplo, ya, tengo uno que es libre, mira, esta, esta sombrita, puedo hacer más pequeñita, y ahí, puedo hacer un poquito más grande, la sombra, un poquito más, arriba, por ahí, y, le pongo detrás, en posición, atrás, atrás, y ahí está, ya, aunque, lo malo es que, esto tiene sus cuadritos, ¿no? A ver, si es que, puedo ponerlo ahí, delgadito nada más, hacia adentro, sería, para que no, aparezca esas líneas, aunque, no me gusta esta sombra, sale esas líneas, ¿no? Entonces, como sale esas líneas, no me gusta esas, esas líneas que tiene, mira, al lado izquierdo, y al lado derecho, entonces, lo que podemos hacer es, eh, tres de internet, desde internet, desde Google, yo puedo escribir acá, y escribimos, por ejemplo, sombra circular, la sombra circular, en herramientas, color transparente, y aquí tengo, mira, esta podría ser, ¿no? Esta, que no tiene esas líneas, y aquí tengo, mira, sombras, 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 cualquiera de las sombras, que a ustedes les guste, pueden, llevarlo ahí, ¿no? Me gusta esta acá, esta acá, la primera, voy a copiar, copiar imagen, me voy a Canva, en Canva lo voy a pegar, y, voy a hacer más pequeñito, y puedo recortar, ¿no? La parte de arriba, no me sirve, lo recorto, la parte de abajo, no me sirve, lo recorto, ahí está, y ahora sí, esto sí puedo aumentar, un poquito más grande, un poquitito más ahí, no mucho, ¿ya? Y ponerlo detrás, ahí, posición, atrás, atrás, ahí está, no se nota mucho la sombra, pero da un efecto, más realista, mira, aquí, y acá tiene una sombrita, mira, una nadita, ya eso, significa que está en el, en la madera, pues, el, mi, mi tacita de café, ¿sí? Entonces, sombra circular, desde Google, lo podemos, podemos traer, y ponerlo ahí, ¿sí? Finalmente, nuestro logotipo, ¿ya? El logotipo que hemos trabajado, en la clase anterior, podemos colocar, en el caso mío, a ver, cuál de las, de los logotipos, acá tengo, ¿no? Este es el logotipo, no puedo poner a colores, porque no va a combinar, ¿no? Puedo poner este acá, de solamente, de un color, claro, que es el, el, en el caso, de que es, el blanco, ¿no? No corresponde, pero, solamente para enseñarles, como ya tenemos nuestro logotipo, hacemos, control C, nos vamos aquí, y lo pegamos, lo pegamos ahí, podemos hacerle más pequeño, más grande, y, lo colocamos por acá, por ejemplo, ¿no? por ahí, ahí está, un poquito más pequeño, ajá, así, ya, en este caso, sería la cusqueñita, café, la cusqueñita, entonces, en mi caso, yo lo estoy poniendo, solamente para, enseñarles, de cómo deben, poner su logo, aquí, ¿correcto? Muy bien, ¿alguna pregunta, estimados amigos, les salió el texto, les salió el tema, el logotipo? Profesor, ¿puede, este, repetir, esa parte, donde agregó, el logo? El logotipo, muy bien, para el logotipo, pues, nosotros debemos, de tener, nuestro logo anterior, ¿no? Nuestro logo, que hemos, creado, que hemos diseñado, en la clase anterior, para ello, vamos a ir, a una pestaña anterior, a una pestañita anterior, donde está la página, de inicio de Canva, canva.com, buscamos, entre, nuestros diseños, recientes, ojo, vamos a buscar, entre nuestros diseños, recientes, nuestro logotipo, o el logotipo, de esa empresa, ¿ya? Entonces, me voy, le doy un click, nos copiamos, cuál de los logotipos, con, eh, entraría bien, o nos, con, queda, queda bien, ¿no? Y combina bien, con el diseño. Entonces, yo quiero esta, entonces, voy a seleccionar, voy a copiar, control C, copiar, me voy, selecciono, copio, control C, me voy a mi diseño, donde está mi montaje, control V, control V, ya, ahí está, y ahí puedes, agruparlo, puedes hacerle más pequeño, puedes ponerle más grande, ya está. A ver, díganme ustedes, si les salió, no les ha salido, tienen alguna preguntita, ¿qué tal su montaje de su producto o su servicio? A ver, coménteme, coménteme. Buenas noches, profesor, quería, un poquito tarde, quería pedirle un favor, puede usted, el inicio, cómo lo he empezado, por favor. Ya, muy bien. ¿Verdad? Por favor, profesor. Listo. A ver, para los que llegaron un poquito tarde, ¿y cuál es el espacio de trabajo, el fondo, básicamente? En Canva, cuando estamos en Canva, entramos a canva.com, ¿verdad? Ya estamos ahí en la página principal de Canva, lo que tenemos que crear es un diseño nuevo, personalizado. Para ello, me voy aquí a este botoncito, de crea un diseño. Hay un botoncito donde dice crea un diseño. Le damos un clic en crea un diseño y nos vamos aquí, atención, a la opción de tamaño personalizado. Tamaño personalizado y vamos a poner las medidas de mi fotomontaje. En este caso, 1200 por 1000. Ya, 1200 por 1000. Píxeles, PX, 1200 por 1000. Le damos clic en crea un diseño nuevo. Clic en crea un diseño nuevo. Ya está. Este es mi espacio de trabajo. Y en elementos, en elementos busco fondo, cocina, ¿no? Dependiendo, tal vez fondo, oficina, oficina, donde normalmente están sus productos. Por ejemplo, hay algunos productos que estén en laboratorio. Puedo poner fondo laboratorio. Laboratorio. Fondo laboratorio. Y aquí tengo fondos de laboratorio. Por ejemplo, esta. Le doy un clic y lo que voy a hacer es ponerlo detrás, ¿no? Clic derecho, establecer como fondo. Ya está. Pero algo tengo que poner acá, ¿no? Una mesa, en este caso, de color blanco sería, ¿no? A ver, vamos a buscar otra imagen para poner mi producto, pues, ¿no? La idea es presentar mi producto por acá. Entonces, vamos a buscar otro, otro fondito. A ver. Fondo laboratorio. A ver, vamos a ver. Sería una mesita blanca. A ver, vamos a poner. Puede ser en esta. Aunque esto esté de paga. Ya. Es de paga, es de pro. Vamos a buscar otra mesita. A ver. Una presentación. Ahora, profesor, ¿qué pasa si es que aquí todos los, todas las, fotos, aquí me voy a fotos, fotos, ya, si todo es profesor de paga, podemos ir a otras plataformas. Por ejemplo, a ver, esto, a ver, esto es paga, ¿no? A ver, otras plataformas. Si es que no encuentro un fondo adecuado para mi producto, otras plataformas que podemos ir es, por ejemplo, Pixabay. Pixabay.com Pixabay.com es una plataforma donde podemos encontrar recursos, imágenes, videos, audios de alta calidad. Por Pixabay, voy a poner laboratorio, laboratorio, ahí está, y mesa voy a poner, ya, laboratorio, mesa. A ver, creo que no tengo laboratorio, mesa, no tengo laboratorio, nada más. laboratorio de escritorio, tal vez, ¿no? Laboratorio. Laboratorio, a ver, busco un fondo donde yo puedo acomodar mis productos. Ya, buscamos, buscamos, podría ser, podría ser, podría ser en esta mesa, pero no me gusta mucho. Vamos a darle clic en página siguiente, a ver, un fondo. Ahora, si es que no encontramos un fondo de una mesa, tendría que ser simplemente en un fondo, o sea, así, ¿no? Como hemos puesto ahí, el fondo, ahí, podemos bajarle un poquitito la transparencia acá en el botón, la parte superior un poquito de transparencia, y aquí colocar nuestros productos. Ya, entonces, podría ser esa, una salida, y la otra sería buscar, seguir buscando. Si no encuentro en Pixabay, me voy a Google, a Google, o también podemos ir a FreePick, otra plataforma, para poder buscar productos. Por ejemplo, podría ser, a ver, en laboratorio, esta mesita, por ejemplo, podría ser, ¿no? Ahí, aunque esta persona ya está, ¿no? Hubiera sido bueno sin esa persona. A ver, una mesita de laboratorio, una mesita, pero depende, ¿no? Depende de cada uno, y de su rubro también. A ver, coméntenme si tienen alguna otra pregunta más. Por ahí hemos empezado. ¿Sí? Por ahí hemos empezado esta clase, buscando un fondo. ¿Tenemos alguna preguntita más? O si no, mira, si no te gusta ese fondo, puedes poner acá, como hemos puesto, fondo mesa, fondo mesa, y aquí tenemos, por ejemplo, para el tema de salud, tiene que ser un poco más blanco, y podría encajar esto, ¿no? Esto, por ejemplo, blanco, y acá tenemos una, un escritorio, una maderita, ¿no? O podemos buscar más, podemos ir por otro, un poco más blanco. Por ejemplo, esta podría ser también. Ahí, ¿no? Sus productos. Mejor está estos, estas opciones de acá, de Canva. Yo puse fondo mesa, y salió ahí, varios fondos de mesa. ¿Correcto? Muy bien. A ver, díganme ustedes, si tienen alguna pregunta más. Profesor, buenas noches. Una consulta. Mire, yo a esa mesa, le intenté, bueno, tengo un fondo también, pero le intenté un producto, la canchota. Pero, ¿qué es fondo? Lo saqué de Canva, ¿no? ¿Cómo sacó el fondo? A ver, le escucho intercortado. A ver, no sé si podría, nuevamente, preguntarme, o si no, por el chat también, para, escucharlo bien. Ya. Podría, repetir, ¿Puedo destacar el fondo, pero Canva? Por favor. Sí, a ver, ¿qué producto quieres ponerlo? Alcachofa. ¿Cuál? La alcachofa. Alcachofa. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos poner? El fondo acá, mire, podría ser una mesita, ¿no? Ponemos acá, a ver, para el fondo, en elementos, elementos, nos vamos a elementos, y ponemos acá, fondo, tal vez, podamos poner un, un fondo en una, en, en una huerta, pero en este caso, podría poner simplemente en mesa, ¿no? Y buscar una, una mesa adecuada, para poder colocar la alcachofa. ¿Ya? Fondo mesa, y acá tenemos, miren, en Canva mismo, en Canva, fondo mesa, pero me voy aquí, a la sección de fotos, clic en fotos, y ahí está. A ver, ¿en dónde podría encajar bien la alcachofa? No, busco, busco un fondo, ¿no? Vamos a suponer que, a ver, vamos a buscar un poquito más abajo, buscamos más abajo, por ejemplo, por ejemplo, en esta, supongamos, ¿ya? Esto, esto quiero que sea mi fondo, ya, le doy clic derecho, y pongo establecer imagen como fondo, plá, ya está. Y aquí pongo, pues, mis productos, en diferentes presentaciones, de, en este caso, alcachofa, ¿no? Alcachofa. Alcachofa, mira, busco aquí, si es que, encuentro, en la versión, gratuita, algunas imágenes, por ejemplo, en elementos gráficos, podría colocar algunas de estas, que son gratuitas, ejemplo, estas, si no encuentro, y no me gustan, estos de acá, porque yo quiero que sea más, más realista, entonces, yo podría ir a internet, ya, busco alcachofa, alcachofa, y me voy a herramientas, en color, transparente, y ahí está, mira, y tengo, por ejemplo, no sé, cuál de ellos se parece más, a mi producto, por ejemplo, esta podría ser, ¿no? Y tengo en formato, fondo transparente, con una sombra, ahí, de blanco, con un borde, puedo llevar esto, copiar, y, lo pongo acá, ¿ya? Aunque esto no quedaría bien, ¿no? porque queda con un blanco, entonces, esto no, no me conviene, busco otro, suprimo, busco otro, a ver, por acá, este está con, imagen, este también tiene una sombra, a ver, voy en busca de, de otro producto, a ver, esta podría ser, ¿no? Pero, ya es cuestión, de que nosotros, podemos, buscar, esta por ejemplo, voy a copiar, ¿ya? Voy a copiar, copiar, no guardar, no copiar, copiar imagen, me llevo acá, y lo pego, ahí está, ahí, lo más grande puedo hacer, para que resalte mucho, mucho mejor, ¿sí? Ahí, y, en otra presentación, busco la alcachofa, en otra presentación, tal vez, alcachofa, ¿en qué? En caja, o en bolsa, alcachofa en caja, mira, tengo otras presentaciones, me voy a herramientas, color, transparente, ¿sí? voy a ponerlo en esta, en esta presentación, o en esta también, ¿sí? Vamos a, buscar más, más recursos, esta por ejemplo, pongamos, ¿y qué pasa profesor, si es que, mi producto, no hay, en internet, no hay esa presentación, es una presentación, propia, personalizado, entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Lo que tenemos que hacer, es, tomarle foto, le tomamos foto, pongamos aquí, que sea, a ver, no en transparente, sino de cualquier color, vamos a poner, por ejemplo, por aquí, a ver, un producto, por aquí, que tenga, un fondo, pues, en, con fondo blanco, vamos a ver, podemos usar esto también, mira, esto, y quitarle el fondo, con la aplicación, que hemos visto, con Removile, si tenemos una foto, propia de nuestros productos, podemos quitarle el fondo, con Removile, ¿sí? A ver, vamos a ver, si este es con fondo, blanco, ahí está, por ejemplo, ¿no? Supongamos, que este es nuestro producto, un ejemplo, ¿ya? Y, pues, el fondo no es transparente, si yo, voy a copiar, esta imagen, y voy a ponerlo, por acá, en esta parte, lo que va a quedar, es así, en forma blanca, así, con fondo blanco, y eso no me conviene, no puedo colocar así, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que, ir, a descargarme, guardar imagen, ¿cómo? Me lo descargo ahí, en imágenes, con el nombre de alcachofa, a esto, no, no se puede, porque es web, ya, otro, tiene que ser otra imagen, tiene que ser otro, ya, a ver, vamos a ver, si esto es, una imagen, ahí está, aunque no, a ver, vamos a buscar otra, este es de alcachofa, a ver, quinoa, uno que tenga, alcachofa, esta, ya, lo guardo, guardar, y vamos a poner, alcachofa, alcachofa, ya está, cachofa 1, muy bien, y me voy, a remover, el punto ahí, recuerden, a nuestra aplicación, para quitar fondos, no está acá, no, me voy, vamos a escribir, la palabra, removal, punto, ahí, removal, punto, ahí, ya, esto, se utiliza, cuando, quiero yo quitar fondos, de mi producto, que no encuentro en internet, ya, le doy clic acá, en este, el botón azul, voy a cargar, vamos a cargar, donde está mi imagen, están imágenes, aquí está alcachofa, vamos a abrir, y se está abriendo, ya está, mira, ya lo quita el fondo, una vez que lo quita el fondo, me lo descargo, ya está en mi computadora, nuevamente descargado, ahora vamos a subir, me voy a mi Canva, aquí, donde está mi, mi producto, le doy clic en subidos, acá en la cinta, negra, ya, subidos, subir archivos, y vamos a subir este, este archivo, una presentación, a ver, me parece que no, esto está en descargas, creo que subió otro, no, está en descargas, claro, está en descargas, subí otro, ahí está en descargas, vamos a subir, y aquí está, sin fondo, y ahí está, esto sí combina mucho mejor, ahí está, tal vez puedo ponerlo por acá, y así te voy a ponerlo por acá, no, y voy a poner delante, acá delante, y puedo poner esta imagen, la parte de atrás, o la, la presentación, esto voy a ponerlo por acá, y listo, ¿no? Y ahora me faltaría el tema del texto, el logotipo, y algunos detallitos más, sobre, la alcachota, no sé si a eso iba su pregunta, a ver, esa era su pregunta, ¿tienen alguna pregunta adicional? A ver, ¿tenemos preguntitas, o no tenemos preguntitas? Muy bien, Flor, excelente, perfecto, vamos acá, muy bien, Flor, genial, a ver, listo, estamos aquí, profesor, disculpe, ¿puedo hacer otro logo referente a mi producto? Por supuesto que sí, puedes diseñar cuantos logotipos deseas, y colocarlo, no necesariamente utilizar este logotipo que hemos trabajado en la clase anterior. Profesor, ¿y cómo guardo esto? ¿Cómo guardo, cómo comparto por las redes sociales? En formato de imagen, ¿no? En formato de imagen. Pero antes de guardar, también en algunas ocasiones, necesitamos hacer algunos retoques, básicamente cuando son personajes, por ejemplo, cuando hay personas, ¿no? y no coinciden mucho, no hay uniformidad con el fondo. Entonces, en cada imagen, miren, en cada imagen, en cada imagen, puedes seleccionar, y puedes ir a editar imagen acá. ¿Ya? Puedes darle clic en editar imagen, y aquí tienes para aumentar el brillo. En algunas ocasiones es necesario aumentar un poquitito, de brillo, puedes aumentar el contraste, o puedes restar el contraste. Mira, en algunas ocasiones es importante aclarar un poquito. La saturación también un poquito más rojo, un poquito más claro, ¿no? Acá, entonces, el tema de ajustar, el tema brillo, contraste y saturación es muy importante. También podemos nosotros utilizar los filtros, acá tenemos ver todo, y tenemos todos los filtros, que podemos utilizar, para, digo, podemos aplicar a ese producto. ¿Ya? Podemos utilizar el tema de filtros, blanco y negro, miren, hay diferentes filtros, que podemos utilizarla. Mira, ya cambia, ¿no? Ya cambia, por ejemplo, esto acá, me voy, drama, esto también, me voy acá, me pongo drama, y mira, ya cambia, ¿no? Es distinto ya el color, ¿correcto? Voy a hacer control Z, control Z, ya está. Muy bien. Entonces, podemos nosotros editar imagen. Ahora, otro, otra de las cosas, que se utiliza bastante, en el tema de fotomontajes, es la posición, por ejemplo, esta imagen. Esta imagen está como si, está en una orientación a la derecha, ¿no? A la derecha. Yo quiero que esté en una orientación a la izquierda, hacia la izquierda. Entonces, podemos ir a girar, le damos clic en girar, y en girar, podemos poner girar horizontalmente. Y mira, que ya estaría al revés. Y tal vez, este de acá, va por aquí, ¿no? Y la tacita de café, podría ir en esta otra posición. Pero como, acá, como que, la tacita también, no puede estar su manguita por aquí. Puedo yo girarlo. Para girar, recuerda, le das un clic, te vas a girar, y girar horizontalmente. Ahora, ya la manguita del café, está al revés. ¿No? Entonces, esos detallitos, también son muy importantes. Control Z, Control Z, voy a regresar a su posición. ¿Ya? Lo vas a necesitar, en algún momento. Cuando vas a trabajar con imágenes, con fotos, necesitas girarlo. Entonces, selecciona, te vas a girar, horizontalmente. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, que tengan, por favor, sobre fotomontajes? ¿Cómo quitar marcas de agua, profesor? Por favor. ¿Cómo quitar marcas de agua? No. Ya. Si tienes marca de agua, por ejemplo, acá, tengo una imagen, me voy aquí, y voy a buscar, por ejemplo, café. ¿Ya? Café. Y yo quiero insertar esta, por ejemplo, esta, ¿no? Esta, quiero insertar, como logotipo, como imagen, no sé, por acá. Quiero, esto sí o sí, y acá te dice, quitar marca de agua. Si a eso se refiere, pues, en la versión gratuita, esto siempre, esto es una imagen de paga. Ah. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Eliminar este recurso. Tienes que quitarlo de tu diseño, porque no vas a poder descargarte. Ah. ¿Sí? Ya. Suprimir y buscar su reemplazo. Ah, en vez de eso, voy a poner esta de acá, por ejemplo. Esto no tiene marca de agua. Eso es lo que tenemos que hacer. Gracias. Muy bien. A ver, otra preguntita más. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, en vez de mi logotipo, ahí de ITEC, voy a ponerle una tacita y ya. Ahí, su logotipo, ahí está. A que no esté fuera de... Ahí está, por ejemplo, por acá. Muy bien. Entonces, quiero yo, guardar este diseño. ¿Cómo lo guardo? Compartir. Me voy a compartir. Clic en descargar. y me voy a descargar. como yo tengo solamente un diseño. una página. Lo descargo. Clic en descargar. Ya está. Mira. Y tengo una imagen personalizada con mis productos. Y ahí está. Y esto ya puedes enviarlo por Facebook, puedes publicarlo en Facebook, puedes mandarlo por WhatsApp. por favor, puede repetirlo, profesor, disculpe. A ver, si nosotros queremos guardar este trabajo, debemos hacerlo en formato de PNG. para ello, nos vamos a compartir. Me voy a descargar. Clic en descargar. Me voy a descargar nuevamente. Y listo. Se descarga. Ahora, pueden ponerle también los números de contacto. Su número de celular por acá. Si es que quiero que me contacten las personas a las personas que están interesados en mi producto, ¿no? Pueden ponerle un numerito por acá, a la derecha o a la izquierda. Eso con la herramienta texto. ¿Alguna preguntita más? ¿Están más estimados? Ahora, el reto de esta clase es que ustedes puedan realizar un fotomontaje de su producto o servicios que ofrecen. Ya. De su producto, de productos, yo creo que ya tienen una idea más clara. Profesor, ¿qué pasa si es un servicio? Yo ofrezco, por ejemplo, consultorías, capacitaciones. ¿Qué es lo que tengo que poner, profesor, aquí? Lo que podemos colocar, por ejemplo, acá, una persona, nuestra fotografía, ¿no? Pueden poner nuestra foto y podemos escribir acá nuestro nombre, ¿no? por ejemplo, José Caguana, docente y capacitador o consultor informático, listo. Y puedo poner los servicios o imágenes de mis servicios que yo ofrezco. Sí. Entonces, si ustedes tienen su fotografía y quieren quitar el fondo, ya saben dónde hacerlo, en Removile.ai. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, ese va a ser el reto de esta clase. Que ustedes me presenten y lo suban al 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 grupo de WhatsApp sus trabajos. He visto su trabajo muy interesante. Les felicito, les aplaudo a todos los que han cumplido su tarea del reto número uno. Si practicamos y lo hacemos los ocho proyectos que vamos a tener en el curso, estoy muy seguro que Canva va a ser o hemos aprendido bastante de Canva porque es práctica, pero si no lo ponemos en práctica se nos va a ir y nos vamos a olvidar rápidamente. Mi recomendación es que a través de estos retos puedan desarrollar las actividades y cumplirlas. ¿Correcto? Muy bien, estimados. No sé si tienen alguna preguntita más. Si no hubiera preguntas nos quedamos aquí, estimados. Si no hay preguntas nos quedamos aquí y recuerden que esto en Canva se guarda automáticamente. No es necesario ahí archivo guardar, no. Lo cierras y la próxima vez que tú entras a Canva lo vas a encontrar. Lo estoy cerrando todos mis archivos de Canva. Voy a ingresar a Canva.com Canva.com y aquí ya tengo dos trabajos. Aquí tengo un fotomontaje uno, puedo hacer un clic y ahí está mi fotomontaje que he trabajado el día de hoy. Puedo ir acá la última parte de Alcachofo que hemos trabajado está aquí diseño sin título y ahí está. Mira, entonces si lo dejas a la mitad tu trabajo también se queda hasta ahí guardado. Solamente tienes que ir a Canva.com o a la página de inicio y buscarlo en diseños recientes. ¿Sí? Muy bien. Listo, estimados. Con esto nos quedamos y nos vemos el día, ¿qué día tenemos clase? El día viernes, ya el viernes en el mismo horario. Cuídense. Muy buenas noches. Les dejo con nuestra coordinadora. Adelante, Carol. Muchísimas gracias, estimado docente, por la interesante clase del día de hoy. De igual forma, agradecerles a todos ustedes, estimados participantes, por su participación y por su asistencia. Solamente recordarles que tenemos pendiente el reto número uno y ahora el reto número dos, que es la elaboración de nuestro fotomontaje. Por favor, enviarlo en formato de PNG, en formato de imagen a través del grupo de WhatsApp señalando los nombres completos, nombres y apellidos completos. Ahora vamos a repasar rápidamente lo que tenemos pendiente hasta el momento, estimados participantes, para que podamos estar al día y no podamos perdernos ninguna actividad. Tenemos hasta el momento lo que es el reto número uno, que básicamente es elaborar el diseño de un logotipo. Estamos partiendo, elaborando nuestro logotipo, que es de tema libre. Puede ser inspirado en algún negocio, algún emprendimiento que nosotros tengamos, así que el tema lo escoge cada uno de ustedes, estimados participantes, ¿sí? Y lo debemos de presentar en un archivo PDF, y este archivo PDF debe de contener los cuatro modos o variantes que nuestro docente nos ha enseñado, ¿sí? Estos cuatro modos vienen a ser el logotipo a colores, el logotipo con marca de agua, con fondo que tiene marca de agua, el logotipo en un fondo claro, y el logotipo en un fondo oscuro, son las cuatro variantes, y esto se debe de encontrar dentro de un archivo PDF, ya sé que muchos lo han entregado y lo han presentado, lo hemos estado revisando, son muy buenos trabajos, pero sé que también algunos participantes faltan realizarlo, así que por favor, aún podemos hacer el envío de nuestro reto uno, ¿sí? Luego también tenemos que elaborar nuestro mockup haciendo uso de nuestro logotipo diseñado previamente, sí, vamos a elaborar nuestro mockup, como les mencioné al inicio de la sesión, he compartido los enlaces de las plataformas donde podemos diseñar los mockups, ¿sí? Para que ustedes puedan tenerlo a su alcance, a la mano, para que puedan acceder a estas plataformas. Nuestro mockup lo vamos a presentar en formato de imagen, ¿sí? En formato de imagen y todos los trabajos estimados participantes se envían mediante el grupo de WhatsApp, ¿sí? Mediante el grupo de WhatsApp señalando nuestros nombres y apellidos. Y ahora nuestro reto número dos es la elaboración de nuestro fotomontaje, como lo detalló nuestro docente al finalizar la clase. Sí, ya tenemos los trabajitos pendientes, por favor. La fecha de envío es hasta nuestra próxima clasecita que sería el día viernes, sí, el día viernes antes de las 7 pm, por favor, es la fecha recomendable de envío de los trabajos para que no puedan acumularse con trabajos al final de la sesión, ¿sí? Recordemos que debemos de aprobar el curso para poder acceder a la certificación. De igual forma, quiero mencionarles que en nuestra plataforma virtual se encuentran las grabaciones de cada clase, nuestra plataforma ITEC123, acá pueden encontrar la grabación de todas las clases, de igual forma se lo comparto también por el grupo de WhatsApp el día después de nuestra sesión, ¿sí? La grabación de esta clase yo la voy a estar compartiendo el día de mañana por el grupo de WhatsApp en la sesión. Gracias.